Música Hola que tal como estan? En este video les voy a enseñar a configurar la interrupción externa del PIC16F628A Utilizando la programación en Assembler Para lo cual vamos a hacer uso de un pulsador Y cada vez que presionemos dicho pulsador vamos a generar un flanco de bajada en el microcontrolador En el pin RB0 que es donde tenemos asociada la interrupción externa Cada vez entonces que se genere este flanco de bajada O sea esta interrupción externa Vamos a incrementar el contador que a su vez nos va a mostrar el conteo de 0 a 9 en el display de 7 segmentos Para lo cual estamos utilizando un decodificador de BSD a 7 segmentos El cual es el 74LS48 Bueno le vamos a dar play a la simulación Y iniciamos el contador en 0 Entonces si yo presiono el pulsador El conteo incrementa a 1 Si lo sigo presionando vamos a 2, a 3, a 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y cuando llegamos a 10 se reinicia a 0 Si es así como estamos generando la interrupción externa Y a su vez mostrando el valor en el display de 7 segmentos También debemos recordar que este microcontrolador solamente cuenta con una interrupción externa La cual está asociada como ya he dicho al pin RB0 No tenemos más interrupciones externas Tenemos otro tipo de interrupciones asociadas a este microcontrolador Pero la única que es externa es el pin RB0 Recordemos también que este PIC 16F628A es la mejora del PIC 16F84 Que ya quedaba obsoleto En realidad la programación en Assembler ya no se debe implementar mucho Ya que nos retrasa el tiempo de programación Y podríamos decir que es un poquito más compleja Aunque eso lo podríamos ver de diferentes puntos de vista Ya que si nosotros queremos que nuestro programa se ejecute de manera más rápida y más precisa Es recomendable programar en Assembler Pero si lo que nosotros buscamos ya es una programación compleja Que tenga que ver con salidas digitales, entradas digitales, señales PWM, comunicación serie Y con IoT es preferible programar en lenguaje C Pero en este ejemplo como les he indicado estoy programando en Assembler Entonces me he quedado en el contador en 5 Si yo presiono el pulsador Master Clear Reiniciamos el conteo a 0 y lo volvemos a incrementar Pulsando la interrupción externa asociado a este pulsador Bueno, ahora vamos a ver la programación en el IDE de MPLABX Y aquí estamos en el IDE de MPLABX Yo estoy utilizando la versión 5.35 para poder programar en Assembler Entonces les voy a mostrar rápidamente el código para que ustedes puedan implementarlo Bueno, como ya les había dicho Entonces este contador decimal de 7 segmentos Va a incrementar su valor cada vez que presionemos el pulsador que está conectado al pin RB0 Que tiene que ver con la interrupción externa Lo primero que tenemos que hacer es configurar los fusibles En este caso yo voy a trabajar con un oscilador externo de 4 MHz Voy a desactivar el Watchdog Timer Voy a desactivar el Power Up Timer También voy a activar el botón de reinicio Master Clear Y voy a deshabilitar también la protección del código de nuestro programa Entonces lo que tenemos que incluir con List Es el microcontrolador con el cual vamos a trabajar Que en este caso es el 16F628A Tenemos que incluir los ficheros y registros de este microcontrolador Y vamos a hacer uso de tres variables La primera variable se va a llamar Contador La cual va a almacenar las veces que nosotros generemos la interrupción externa Para mostrar ese valor del contador en el display de 7 segmentos Mediante las variables Loop1 y Loop2 Vamos a generar el retardo de 100 milisegundos que necesitamos Para corroborar si es que el pulsador se ha presionado O ha sido un rebote o ruido eléctrico Listo, mediante ORG vamos a ubicarnos en la dirección 0 de la memoria de programa Para después llamar a la subrutina To Begin Y en To Begin vamos a realizar la programación y configuración De la interrupción externa También vamos a declarar que el puerto A sea un puerto de salida Mientras que el puerto B sea un puerto de entrada Donde vamos a conectar el pulsador Y el puerto A va a ser donde vamos a conectar Nuestro decodificador BCD a 7 segmentos Entonces por ende el puerto B debe ser configurado como salida Luego en la dirección 4 de la memoria Este es el vector de interrupción de este microcontrolador Entonces esta dirección está reservada para las interrupciones Que nosotros vayamos a utilizar con el microcontrolador Luego vamos a llamar a la subrutina de interrupción externa Y después vamos a retornar al programa principal Que va a estar ubicado en la dirección 6 Entonces seguimos bajando Y aquí ya tenemos la subrutina de interrupción externa Lo primero que vamos a hacer es llamar al delay de 100 milisegundos Para después preguntar si es que se presionó o no el pulsador Si es que el pulsador ha sido presionado Entonces vamos a saltar la siguiente instrucción Y saltando la siguiente instrucción Mediante esta instrucción BitTestFileSkipSet Vamos a preguntar si la bandera de interrupción es igual a 1 Si es que esto es verdadero es que se ha producido la interrupción Y es que se ha presionado el botón Si esto es cierto saltamos la siguiente instrucción Y vamos a incrementar en una unidad la variable contador Si es que no es cierto Entonces nos vamos a la subrutina ToGetBack Que es una rutina que nos va a regresar al inicio Y va a seguir preguntando Si es que el pulsador fue presionado o no Después de eso Después de haber incrementado el contador en una unidad Vamos a guardar el valor de dicho contador en el registro W Para después compararlo con el valor 10 ¿Por qué con el valor 10? Pues porque cuando el contador llegue a 10 Vamos a reiniciar el conteo Y vamos a mostrar el 0 Si esto se cumple Entonces se va a poner a 0 el bit 0 del registro status ¿Y qué vamos a hacer inmediatamente? Vamos a borrar el valor de la variable contador Y vamos a copiar el valor de contador en W Para después el valor de W mostrarlo en el puerto A Y de esa manera estaríamos mostrando el valor de la variable contador En el display de 7 segmentos Después de eso vamos a llamar a la función de retardo Delay 100 milisegundos ¿Si? Listo Ahora en la subrutina ToGetBack Lo que vamos a hacer es Poner a 0 La bandera de interrupción ¿Por qué? Porque cada vez que se presione el pulsador Se va a generar un flanco de bajada Como ya había dicho Y en ese momento El bit 1 del registro Incont Se va a poner en 1 Y este bit 1 Es la bandera de interrupción externa Entonces cada vez que se presione O cada vez que se genere una interrupción externa Este bit se va a poner a 1 Por software Perdón, por hardware Y nosotros debemos regresarlo a 0 Por software ¿Por qué? Porque si lo dejamos en 1 Entonces no vamos a saber cuándo O el microcontrolador Perdón No va a saber cuándo se ha producido Dicha interrupción Por eso hay que volverla a 0 Para ver Para preguntar Si es que se está generando o no Otra interrupción externa Y es por eso que después De haber pulsado O generado la interrupción externa Nosotros debemos colocar Esta bandera en 0 Y de allí regresamos O retornamos A la función principal Mediante el red phi O red phi Luego tenemos la rutina principal Que es to begin Aquí lo primero que estamos haciendo Es limpiando los registros Port A y Port B Seguidamente lo que vamos a hacer Es deshabilitar los comparadores De voltaje de este microcontrolador Que están asociados al puerto A Esto como lo hacemos Lo hacemos colocando los 3 bits Menos significativos Del registro CMCOM en 1 ¿Si? Y después de eso Tenemos que ingresar al banco 1 ¿Para qué vamos a ingresar al banco 1? Vamos a ingresar al banco 1 Mediante Los bits Y RP Los bits RP1 Y RP0 Del registro Status Mediante la combinación De bits Que tenemos aquí En los comentarios ¿Si? Entonces pasamos al banco 1 Una vez en el banco 1 Vamos a limpiar El registro TRISA Y de esa manera Estaríamos declarando Al puerto A Como una salida digital Luego vamos a mover el literal El número literal De FF En hexadecimal Al registro W ¿Para qué? Para configurar el registro TRISB Como entrada digital ¿Por qué estamos configurando El puerto B Como entrada digital? Pues porque Recordemos De que La interrupción externa Va a venir por un flanco de bajada Por un pin de entrada Y este pin Es el RB0 Es por eso que estoy configurando Todo el puerto B Como entrada digital ¿Si? Luego Vamos a poner a 1 El bit más significativo Del registro Option Rec Y de esa manera Vamos a habilitar La interrupción Por flanco de bajada ¿Si? Después de eso Vamos a regresar Al banco 0 Y una vez En el banco 0 Vamos a poner El bit más significativo Del registro InCont Y el bit 4 Del registro InCont En 1 ¿Para qué? Para habilitar Las interrupciones globales Y para habilitar La interrupción externa Poniendo en 1 Estos bits Estamos logrando Estas dos condiciones ¿No? Cuando nosotros Vayamos a trabajar Con interrupciones Con cualquier microcontrolador Debemos habilitar siempre Las interrupciones globales ¿Si? Y después Tenemos que habilitar El bit Que habilita La interrupción Propiamente dicha Que en este caso Está en el registro InCont ¿Si? Después de eso Vamos a limpiar El puerto A Quiere decir De que inicialmente En todos los pines Del puerto A Vamos a enviar Ceros lógicos También vamos a limpiar El valor De la variable contador Para que nos muestre Inicialmente El valor de 0 Y vamos a mover Ese valor De contador Al registro W Para después W Pasarlo al puerto A Y mostrar el 0 En el display De ciertos segmentos Luego vamos a llamar A una subrutina Llamada Cycle En el cual Vamos a generar Dos instrucciones Que no hacen nada Para luego Retornar a Cycle Y así se va a quedar Infinitamente El programa Sin hacer nada Hasta que nosotros Presionemos El pulsador Que va a generar El flanco de bajada Y a su vez La interrupción E incremento De la variable contador Y aquí tenemos La subrutina De retardo De 100 milisegundos Que no es necesario Explicarla Ya que en cada una De las líneas De programa Estoy dejando Los comentarios necesarios Para que ustedes Puedan analizar Y entender La programación ¿Si? Entonces yo les voy a dejar En la descripción del video Como siempre La programación Y la simulación Espero que Este pequeño video Les sea de ayuda Ya que Hace mucho tiempo Que no estoy trabajando Con el PIC 16F628A Y quería hacer Este pequeño ejemplo ¿No? Ya saben Pueden seguir apoyándome Suscribiéndose al canal Compartiendo este video Dándole like Y suscribiéndose al mismo ¿Si? Eso sería todo Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!